Hablar del dólar paralelo, de la cotización del dólar paralelo, es como hablar del precio de un estereo robado. La única cotización legal del dólar es la que fija el Banco Central de la República Argentina y como ustedes saben, en el día de hoy ha sido de 4 pesos con 49 centavos. No sé si no fui claro, creo que hablar del dólar paralelo es un acto de ilegalidad, es hablar o repetirle como el precio de un estereo robado. Nosotros volvemos a sostener que el dólar es el dólar legal, es el dólar oficial que fija el Banco Central de la República Argentina.